El problema de la basura es analizado en conjunto por los ayuntamientos de la zona sur. Y es por esto que la idea de un relleno sanitario regional se está valorando por parte de los diferentes alcaldes. Este relleno podría colocarse en el Cantón de Osa, pero aunque suena muy bien, todavía es una idea que apenas se está valorando y faltan muchos detalles que discutir. El financiamiento, por ejemplo, de una obra de este calibre es un aspecto que se tendría que valorar para ver lo factible de su construcción. Con esto, en este momento estamos en conversaciones con los cinco alcaldes del sur y en donde no descartamos la posibilidad de un relleno sanitario regional que tentativamente pudiese ser ubicado en Osa. Hay muy buenas condiciones que nos brinda don Alberto Jol ahí, pero tenemos que conversar para ver los temas de financiamiento. Otra opción que se valoraría según el alcalde de Pérez Celedón es la construcción de un relleno en el Cantón, pero con dimensiones más pequeñas. Pero al igual que el otro proyecto, la idea apenas se está valorando. Caso contrario, tampoco descartaríamos la posibilidad de un relleno sanitario de una celda de menor capacidad, porque como les decía, el relleno sanitario inicial había sido planteado hasta por 100 toneladas diarias. Bueno, ya estamos en un nivel de 30, o sea, podríamos bajar muchos costos importantes ahí para tener una celdita y para ahorrarnos esos 16, 17 millones de pesos que pagamos mensualmente por llevar la basura fuera del canton. El punto es no seguir pagando para entregar la basura a otros cantones fuera de la zona sur, pero también son claros que el problema es un tema general y que se convierte en una piedra en el zapato de casi todas las municipalidades a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Yo creo que con esto lo que estamos haciendo es que lo que es responsabilidad nuestra de tratar la basura, se la estamos dando a otros cantones. En este momento, se lo estamos dando a Miramar, ellos están recibiendo los desechos y prontamente a través de la empresa EBI a Cartago o San José. Yo creo que en eso, como cantón, debemos ser más responsables y vuelvo a insistir, de los 81 cantones, lamentablemente, y en esto no es mal de todos, consuelo de tontos, pero al día de hoy no se tiene una solución clara al problema de tratamiento local de los desechos. Todas las municipalidades o le están pagando a las empresas privadas, a los rellenos privados. La basura es un gran problema, las posibles soluciones apenas se están analizando, pero la pregunta es, ¿cuál será la mejor opción?